Ciudad Victoria, Tamaulipas, la noche de ayer alrededor de las 10 horas se registraron detonaciones de arma de fuego frente a los edificios conocidos como, la General A, en Ciudad Victoria en la colonia Tamaulipas. 4. Fueron los elementos del Grupo de Coordinación Tamaulipas los que se trasladaron a dicho lugar mismos que encontraron a un hombre sin vida en un charco de sangre con impactos de bala en su humanidad. 5. La víctima de alrededor de 35 o 40 años de edad fue ultimado a balazos por personas desconocidas, el cuerpo estaba tendido en la vía pública en las calles Ignacio Allende, entre Fidel Velázquez y Alfonso Reyes. 6. El cadavera fue levantado por peritos de la PGJ y posteriormente trasladado a la morgue, el área fue acordonada mientras realizaban los trabajos de campo correspondientes, esta nota incluye información de, el mañana en esta nota, ultimado Ciudad Victoria Tamaulipas balazos ejecutan. 6. El cadavera fue acordonada por peritos de la